No solo canto lo que te entretiene Sino lo que te conviene Dirijo tu mente Pa' que un día seas valiente La voz de la experiencia Aquí me tienes de frente Invadiendo tu conciencia Soy tu expediente Ah Sé quién soy Dónde estoy Y pa' dónde voy Vine a repartir Lo necesario Tómalo como un sustento Te servirá Como alimento Luego tendrás Fuerza como de martillo Eso es lo mejor Te va a decir Lo que quieras lo encuentras aquí Y I'm new, I'll hook You are a better city Esto no hay más que decir Eso es lo mejor Te va a decir Lo que quieras lo encuentras aquí Y I'm new, I'll hook You are a better city Esto no hay más que decir No you are a better city No I'm new No I amM No 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 But is here and the massage get to the mobile Respiran ñangon, ve, neque, give me momo Cuando ánima fuck me lo mayido Neque, mor a tabu, du, pata, seco, o seBE demonio Neque, no nos muero su, o sue qué, bo ba b, ma Si que dón, ande ve ñaburo, yabón By a work song, muy anuáñucón Patacitán de me me que, on de ligas tón Muy estás fang, sir, viebe, goba de ton Ñamur, ande ve ñamuro O está fang, sir, en ganos va coro Mor en cine, si me té té mora sec y me boró Mete de bombó, boba su, boba coro Yo, inspiración a Soma B, ya ve, crack musica to you, más tan yúan be, bienvenido a King o da Don Payen, que va a todo no be da Fangzo. Yeah, yeah! Eh, caso me pedís, me fue batta bequís, yo que mis, abunba y vedís, me currbí fía, no tira cannabis. O en sí, ujma palo o domui, caso me pedís, me fue batta bequís, yo que mis, abunba y vedís, me currbí fía, no tira cannabis. Nega, fuck! Eso es lo mejor de Batasire, lo que quieras lo encuentras aquí, yo que mis, abunba y vedís, es todo, no hay más que decir, eso es lo mejor de Batasire, lo que quieras lo encuentras aquí, yo que mis, abunba y vedís, es todo, no hay más que decir, eso es lo mejor de Batasire, lo que quieras lo encuentras aquí, yo que mis, abunba y vedís, yo que mis, abunba y vedís, es todo, no hay más que decir, eso es lo mejor de Batasire, lo que quieras lo encuentras aquí, yo que mis, abunba y vedís, esto es lo mejor de Batasire, es todo, no hay más que decir. Vienen cientos de generaciones detrás de mí, el día que deje de amarme la fama, vendrán a arafar el game, vendrán a ocupar mi puesto, estoy como a nekera y haciendo magia, haciendo maravillas. Gracias.